bueno mi nombre es alexander barril de la ciudad de miami y vine para este novio a hacer mi trasplante capilar hablé con una persona que es quibra ella habla español ella puede ayudarlos en español y luego julia me ayudó después del trasplante en la cirugía realmente no duele yo por lo menos no tuve dolor pude dormir bien hoy es mi segundo día de la operación estoy súper bien no tengo dolor definitivamente recomiendo este novio que vengan y si necesitan español hablen con quibra y julia gracias